Nuestro hombre está en una edad mala, pero cual no lo es. Todavía criando hijos y dejando ya de ser joven. Quiere más, quiere estar vivo. Cree llegada la hora de encontrar su destino en el amor. Iniciará un viaje en el que cruzará muchas fronteras, en el que por momentos creerá que ha encontrado los paraísos, que se volverán infiernos. ¡Gracias por ver el video!